El arte siempre da cuenta de lo que está pasando, o sea, no es más que, es una zona más donde nos pensamos y donde nos ponemos en cuestión también. Normalmente no es que tú decidas que vas a hacer algo, normalmente yo no tengo una idea muy definida, yo pienso que va a suceder algo y lo que sucede es otra cosa, piensas que esto con esto va a encajar y va a funcionar de esta manera, luego resulta que lo que pasa es otra cosa, siempre o casi siempre. Si la contingencia no le añadiera un poquito de guía o de sal, pues realmente sería todo muy predecible. Las normas son lenguaje, o sea, las normas hacen que podamos entendernos, que el mundo sea un lugar habitable, al mismo tiempo también nos limitan. Creo que realmente una norma se pone en cuestión cuando se identifica como algo no naturalizado, como una decisión, como una contingencia social, ¿no? Pues que esto es así, ¿no? Pero podía ser de otra manera, ¿no? Obviamente el espacio público tiene una serie de normas que son muy específicas. A mí me interesa esto, me interesa porque me parece que es como introducir un elemento poético en la vida cotidiana. Recuerdo en un taller que estábamos trabajando con sueños y les planteé como ejercicio para que entendiera cómo en el estudio tú trabajas de una manera y tienes un espacio mucho más protegido de alguna forma, ¿no? Porque yo pretendo, que es lo que tenían que hacer, contarle a alguien el sueño que has tenido esa noche, ¿no? La gente puede pensar que o que estás chalao o que, no sé, o que le vas a robar o que yo qué sé. O sea, estoy segura de que en cambio si tuvieran que preguntar una dirección, ¿no? Puesto que esto se espera de ellos, ¿no? Se hace con total naturalidad, pero sí tengo que contar un sueño, que es algo, fíjate, tan simple y tan inofensivo, ¿no? Pues lo que quiero decir con esto, básicamente, es que no hace falta mear de pie en el espacio público para que sea una transgresión, que cualquier movimiento dentro de las normas que rigen lo que es el espacio público es una transgresión. ¿Hay una brecha entre el arte y el público? ¿Hay una brecha? No lo sé. ¿Hay una brecha entre la política y la ciudadanía? ¿Hay una brecha entre las matemáticas y la ciudadanía? Lo que sí sé es que las neveridades pasadas en el MoMA, en Nueva York, no podías andar y no podías mirar. Era como el metro. No sé si eso es una brecha. Desde luego, eso es consumo. Recuerdo una vez que dije que la palabra feminista se parecía a la palabra artista, en el sentido de que me ha acompañado desde niña y ha dado forma, ambas palabras han dado forma a mi manera de relacionarme con el mundo. Yo siempre he querido ser artista, bueno, no sabía muy bien qué significaba aquello, pero mi padre tenía un restaurante donde iban muchos artistas, muchos amigos suyos, Tapia, Ulacia... Entonces, realmente era un mundo que me parecía muy deseable, ¿no? También recuerdo que eran todo hombres, entonces sí que me acuerdo que mi padre una vez me dijo pero si eres artista no te puedes casar, ¿por qué no puedes tener hijos? Por no decirme, no sé si sabes lo que estás haciendo. Quiero decir que somos capaces de pensar dentro de los límites que tenemos como sociedad. Todavía hace unos años hice una performance en Lichtenstein donde el derecho al voto femenino fue en el 81, 1981, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que no podemos pretender es que lo que somos como sociedad se modifique en unos pocos cientos de años. Creo que esto es un trabajo muy, muy largo, que no se soluciona por la visibilidad que tengamos unas cuantas mujeres, o muchísimas, me da igual, en un momento determinado. Creo que es algo muchísimo más profundo. ¡Ay, ay, ay! Pues la verdad es que he tenido bastante relación con el centro. En la primera exposición que se hizo, tenía una pieza, he expuesto, he tenido una exposición individual también, he hecho diferentes formas, he dado talleres y ahora estoy en high. A mí me gusta la pedagogía, es una cosa que disfruto. Ahora mismo realmente nos hemos convertido en estudiantes perpetuos. Me interesa más el área de investigación, porque de esa manera lo que produces es un caldo de cultivo para que sucedan cosas dentro de este contexto. Euskade, quiero decir, esto es algo que en su día sí que hizo Artelecu, que tú terminabas la facultad y estás en tierra de nadie, de alguna manera, y entonces hay lugares donde puedes, de alguna forma, estar en contacto con otras personas en una situación similar. Y es, como experiencia pedagógica, creo que es esto lo que se puede hacer. Compartir los procesos de investigación con los otros y construir como lugares donde esto sea posible, en un tiempo largo, en el que entren y salgan personas del contexto y de fuera del contexto, que esté en relación también con lo que está sucediendo, me parece fundamental.